Vaya a ver, esto es lo que pasó con esta pintura Compramos esta pintura a principios de octubre La quisimos utilizar ayer Que es 4 De noviembre Y al Al abrirla Esta como que es agua Ahí pueden ver No se si se alcanza a ver Bajala mas Ahí pueden ver Que esta como que es agua Como que es leche cortada Ya la meneamos Para que agarra la consistencia Pero agarro Y en el momento que fuimos a traer la brocha Otra vez estaba igual Como que era agua No se le ha echado solvente No se le ha echado ningún líquido Nada se le ha echado Estaba así como estaba Como venía Es preparada Es corona La prepararon Y la guardamos Si ve que la queremos usar Esta así Y por mas que la menee No agarra consistencia Así que vamos a subir este video Para que los que saben Nos comenten ahí Que fue lo que paso Que podemos hacer Como se puede recuperar Si es que se puede recuperar Pero que fue lo que ocurrió Que fue lo que me unió Que se ha echado Sinfunilo